En agosto del pasado año, en plena crisis sanitaria del coronavirus, la guileña Marian Martínez decidió dar un gran paso a pesar de la incertidumbre generada por la pandemia y dio vida a Avivo, un concepto de inmobiliaria donde la satisfacción del cliente está por encima de la propia transacción inmobiliaria, una metodología de trabajo implantada por esta emprendedora tras más de una década de experiencia en el sector. Lo principal para nosotros es que el cliente cuando venga a la oficina, entre por la puerta, que encuentre lo que desea sin ningún tipo de problema y que encuentre la casa de sus sueños. ¿En qué estáis especializados vosotros? Pues principalmente en clientes particulares, son solamente en la venta, todo tipo de inmuebles, de parcelas, viviendas, casas, duples, todo tipo de viviendas. Soy muy joven en el municipio, lleváis un va a ser en agosto, un año, pero la experiencia dentro del sector viene de muy atrás. Sí, efectivamente, llevamos desde agosto, pero yo llevo ya en el sector más de 10 años y la verdad que tomé la decisión de tomar por mi cuenta y muy contento. Con las facilidades que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías, Marian lleva a cabo la venta de inmuebles a clientes no presenciales, gracias a su canal de videovisitas en YouTube y a la difusión de su oferta inmobiliaria en las diferentes redes sociales y en su propia web avivo.es. Sí, efectivamente, a nosotros nos gusta mucho el tema de las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, aparte de nuestra propia página web, pero en nuestro canal de YouTube, pues con las videovisitas. Facilitamos mucho, sobre todo al cliente extranjero, al cliente de fuera, ahora con la pandemia no se ha podido desplazar y las videovisitas para ellos han sido muy gratificantes y aparte incluso se han conseguido ventas sin desplazarse. Tras casi un año de duro trabajo, hoy Avivo puede presumir de haberse hecho un importante hueco en el sector inmobiliario de Águilas, un volumen de negocio que sigue en aumento gracias a la mejor publicidad posible, la que hacen sus propios clientes tras vender o comprar un inmueble con las facilidades, trato y cercanía que ofrece Marian. Yo venía con la idea de pasar unos meses en alquiler aquí en Águilas, pero la verdad es que me encantó la ciudad, la gente, el clima, así que me vino a la cabeza la idea de invertir y bueno, vine aquí Avivo, conocí a Marian personalmente y la verdad es que desde un primer momento me transmitió confianza, seguridad, honestidad y bueno, la verdad es que todo fue bastante sencillo con ella. Me recomendaron de que fuera Avivo y pues fuimos allí Avivo y Marian pues nos dio mucha confianza y ahí estuvimos mirando lo de la vivienda de la casa y nos dieron muchas acciones y ya nos quedamos con ella. La verdad es que estoy muy satisfecho con la compra, no había comprado un inmueble con anterioridad y todos los pasos y todos los procesos fueron muy sencillos, me sentí seguro en toda la toma de decisiones, la verdad es que sí, ahora mismo la considero. Tengo la sensación de que es una amiga mía ya y bueno, la verdad es que yo la recomendaría a cualquier persona que buscara un inmueble por esta zona. A todos los contactos que yo tengo, que me preguntan, los mandaría Avivo porque Marian es muy espectacular. Recuerde, para vender o comprar su casa en Águilas, Avivo Inmobiliaria en Avenida Juan Carlos I 16, experiencia y profesionalidad en el sector inmobiliario. Info Aguilas Infoaguilas punto es